Chavales, hoy os voy a enseñar un camuflaje que digamos que muy poca gente tiene Una skin que, también deciros que salió hace bastante, bastante poco Y que sobre todo es de un operador que digamos que ha salido prácticamente hace nada en el juego Antes de enseñarla y antes de preguntar y antes de que me digáis si abajo en los comentarios Alguno la tiene o conozcáis alguna persona que la tenga Lógicamente ya sabéis que bueno, un buen like, una suscripción se agradece muchísimo Activar la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal Porque hoy amigos y amigas se viene el evento Rueba Tuchich Invitational hoy día 21 Y la colaboración con Ghostly Kong y Ruebuchich que como digo tendréis vídeo de estas dos cosas que se vienen hoy bastante, bastante tops Así que chavales no me entretengo más y ahora sí que sí, pasamos a ver la skin, vamos allá Pues sí gente, el camuflaje que he comentado antes, un camuflaje por así decirlo nuevo Sobre todo en un arma que no teníamos en el juego y a un operador que realmente no lleva mucho tiempo en el juego Que en este caso es para cero, el arma principal de cero, el fusil de cero que literalmente es un fusil muy pero que muy bueno Me he encontrado esta mañana este skin en Reddit de a una persona random que le había tocado y literalmente se había quedado flipado Sobre todo por el modelo y como está hecho, sobre todo porque es una skin realmente nueva porque es para el arma de cero para cero Que es un operador que lleva tres meses en el juego Y como digo es una skin que no había visto antes y personalmente no conozco a nadie de mi círculo de amigos que la tenga Por lo menos que yo lo sepa, pero es que literalmente está guapísima Quiero decir, la estética como es de como un planeta tierra, un lobo, no sé, mola muchísimo como está hecha El degradado que tiene con las estrellas, con el universo, no sé, mola muchísimo Quiero que abajo en los comentarios me digáis si conocíais a alguna persona que la tenga o no Porque como digo, digamos que es una skin que ha salido hace bastante, bastante poco Y personalmente lo repito, no conozco a nadie que la tenga y es que está guapísima Quiero decir, ojalá me toque esto a mí, literalmente envidio a la gente que tiene esto Porque a ver, os soy sincero, prefiero esta skin antes que un hielo negro para la escopeta de los FBI Las cosas como son Así que nada gente, os voy a ir con una partida en el mapa de Chalet Donde, pues bueno, jugamos una partida con cero Hablamos un poquito también de la skin Y como digo, estaros atentos hoy día 21 al canal Porque se vienen cosas muy pero que muy guapas Así que no me entretengo más gente, os digo con la partida Espero que os guste, espero que os diviertáis Y ahora sí que sí, os dejo Con la partida, o sea Gente, pues ya estaré por aquí Bueno, como bien he comentado en la introducción Antes de todo, ya os digo que estamos en el mapa de Chalet Modo de bombas Y bueno, si le pegáis un like y una suscripción La verdad que se agradece muchísimo Pero bueno, lo que iba comentando La verdad que la skin La he visto esta mañana El camuflaje lo he visto esta mañana por Reddit Y es que literalmente es un camuflaje Que aparte de que es prácticamente nuevo Y que lleva bastante poco en el juego Me atrevería a decirte Porque es que literalmente Si os dais cuenta Es solo para el arma de cero Literalmente ese camuflaje Tiene que tener como mucho tres meses ¿Sabes? Porque está solamente para el arma de cero ¿No? Es una barbaridad La verdad que la temática que tiene Del espacio y demás Mola muchísimo Y queda muy, pero que muy bien Le queda muy bien al arma Al arma, ¿no? Y ya te digo Es lo que Es lo que he comentado En la introducción del vídeo Y literalmente es una skin Que mola muchísimo Vamos Y prefiero esa Esa skin cien mil veces Antes que yo que sé Un hielo negro de La escopeta de los FBI Que eso no vale para nada ¿Me entiendes? Pero bueno Lo dicho Vamos a ver que tal Vamos a jugar una partida En el mapa de Chalet Ahora en ataque Jugaremos aunque sea una ruendita Con cero un poco Aunque yo no tenga esa skin La verdad Y aparte es una skin Bastante exclusiva En el sentido, tío De que literalmente Por lo menos Todo el mundo que conozco, tío O por lo menos Que yo sepa Literalmente no tiene esa skin ¿Sabes? Y Y está súper guapa, tío Mola muchísimo, tío A mí me mola mucho, tío Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Si os mola o no Pero ya te digo Que a mí Me llama muchísimo la atención Y en cuanto la he visto Ya te digo Que he tenido que hacerle un vídeo, tío Porque es que Es la polla la skin, ¿sabes? Vale Bueno Pues la verdad que Mis amigos Pues literalmente Pues bueno Se la hacen, ¿no? Nos quedamos Solos de site Ok Vale Y vamos a ver que tal Voy a... Ahí, perfecto Ahí me gusta Vale, buena Voy a pillarle al de principal ¿O qué? Le voy a pillar al de principal Ok Vale Voy a ver si sube por arriba Ok Son dos Vale La primera partida del día, ¿eh? Gente chilear, dámelo un poco Porque es que yo literalmente Tengo los reflejos Ahora me he levantado Hace 20 minutos Me he tomado Una lechita bien fresquita La verdad No te voy a mentir Con Nesquico con la K No voy a entrar en ese debate En un vídeo, la verdad Ya entraré en ese debate Y nos insultaremos Unos a otros En directo ¿Vale? Porque eso Porque eso literalmente Es como el Madrid-Barcelona Quiero decir Hay gente que le va a gustar mucho el Madrid Que es entendible Y hay gente que le va a gustar mucho el Barcelona ¿No? Entonces Es entendible Como digo Es entendible totalmente Bueno, este señor que se va a hacer a los 5, tío Te voy a quitar el EIS, amigo Me suda la polla La verdad La ha chatao Vamos Ah, bueno No era EIS Pero bueno Me da igual, la verdad Así que eso Lógicamente A ver, en un vídeo No voy a No voy a entrar Porque lógicamente Sería como algo Fuera de lo Del lugar Quiero decir En un vídeo No se puede debatir sobre eso En un vídeo Se puede debatir sobre eso Cuando tienes a una persona delante ¿Entiendes? Y le puedes insultar Le puedes pegar de hostias ¿Entiendes? Pero claro En un vídeo que yo hago jugando al EOS En una partida normal y corriente Pues lógicamente Yo puedo hablar del tema Pero no puedo insultar Los que me vais a insultar Los que me vais a insultar Vais a ser vosotros Que es entendible totalmente Y yo no me puedo defender Yo no puedo debatir ¿Entendéis? Entonces Es un debate que como digo Hay que tomar En un En un directo Hay que tomar en un directo Hay que debatir en directo Y ahí en directo Como es en directo Y veo lo que ponéis en los comentarios Pues lógicamente Nos podemos insultar Y nos podemos pegar un poquito De hostias ¿No? Pero claro Es lo que te digo A ver Yo en un vídeo Nunca voy a entrar En ese debate Porque es como Muy fútbol club Es muy Es muy Barcelona Madrid Madrid 2021 ¿Entiendes? Entonces claro Es lo que te digo No es el sitio adecuado ¿Sabes? Entonces claro En un futuro En un futuro Hablaremos de ese tema En un futuro Hablaremos de ese tema Y también De lo que vamos a hablar hoy Que supongo que ya lo habré comentado En la introducción del vídeo Más que nada Porque estoy grabando esta partida Antes de grabar la introducción del vídeo Es que Amigos y amigas Hoy se viene Para la gente que no sepa Lo he puesto por Twitter La Bueno La no El nuevo evento De Sitch Invitational Camino al Sitch Invitational 2021 Se viene hoy Día 21 Lo vamos a tener disponible El evento Para toda la plataforma Se dice Cacho Va a estar Cinco semanas Dentro del juego Cinco fines de semana ¿Vale? Lo vamos a tener Cinco fines de semana Ahí Cinco fines de semana Ahí dándole Dándole caña Lo vamos a tener ahí Cinco semanitas Bien frescas Para que lo podamos disfrutar Y además Así que nada Estaremos ahí probándolo Y tendréis vídeos también Del nuevo evento Del Sitch Invitational En el canal Por supuesto Pero es que otra cosa Que vais a tener el día de hoy Es El primer vídeo De la colaboración Con Rainbow Sitch Y Ghost Recon ¿Vale? Vais a tener la primera misión Intentaré Traerla Para hoy Así que Para todo el mundo Que le interese Ghost Recon y Hero 6 En verdad Pues como digo Será invitado A ese vídeo ¿No? Así que nada Pues eso Estaros atentos al canal Suscribiros que es totalmente Free joder Que yo me lo estoy Bueno Estoy subiendo Muchísima variedad Estoy subiendo muchísimo contenido Estos últimos días Y la verdad El bueno Las cosas como son Muchísima información buena Muchísima información Consigo muchísimo Y la verdad Que me está molando mucho Como estamos llevando el canal Últimamente ¿No? Así que ya os digo Y que os podéis suscribir Totalmente gratis Y un like Y una suscripción Pues la verdad Que se agradece bastante Tengo aquí a la cefía Ok Tengo aquí a la cefía Que no sé qué hace Estoy aguantando ese ángulo La verdad Qué puta pereza de pavo En serio Me da mucha pereza No sé a dónde ha ido ese señor Hasta tener unas bolas Por si estuviese ahí Perfecto No está ahí Está abajo arriba Abajo, ¿no? Ok Se ha ido Se ha ido, bro Pero esta mujer ¿Qué hace? Esta mujer ¿Qué hace? Las mujeres se valoran Se respetan ¿Pero qué hace? Eso sabe más ya Las mujeres se valoran Se respetan Pero claro Cuando la mujer se pone Yo que sé, ¿sabes? Porque respeto, ¿eh? Vale Respeto mutuo Me respeto Ok, bueno ¿Y dónde está la cefía? Ya le he montado ¿Hala? ¡Míralo! El pavo, ¿qué pasa? No se da la vuelta ¿Qué cojones, tío? Ah, que el Jaggerchip pensaba Que el pavo estaba allí al fondo Nada, impresionante De locos La verdad Bueno, bastante Vale Vamos a ver si podemos Coger a A cero Y le damos un try Ahí con el arma La verdad Que me da muchísimo Sinceramente Estamos listos, chavales En este caso Con cero Vamos allá ¿Cómo le haría tener la skin Ahora mismo? En verdad Es que le queda fenomenal Al puto arma Esta Flipas como le queda Pero bueno Vamos a ver qué tal Hay que tener ojo Con el spam Que está ahí arriba Vale Está tapada la ventana Perfecto Me encanta No, no está tapada ¿Lo ves? Os lo he dicho Tengo un pavo ahí Bro Si tuviese piñas Ahora mismo Si tuviese piñas El pavo de ahí Literalmente Estaría ahora mismo Se va a ir otra vez Para abajo ¿No? Vale Hasta que yo No meta Literalmente El drone Buena ¿Has visto? Ahora se cae con la Vamos Vale A ver Aquí en la ventana No tengo a nadie Perfecto Eso me encanta Ok Vale Voy a subir Voy a subir Y voy a matar A la cabina Que va a estar Aquí Ok Sabía que ibas Sabía que ibas Sabía Yo lo sabía Amigo Vale Voy a reanimar Al Jackal Voy a reanimarlo Bueno Pues se me complicó Las cosas como son Tendría que haber salido apuntando Las cosas como son Chaval Lo que hay Sinceramente No os voy a mentir La verdad Tendría que haber salido apuntando Yo no sé qué hago ahí Joder La primera partida del día Respetar Sabes Bueno Pues otra vez a cero Pero al menos Lo podemos utilizar más Venga va chavales Va eh Esta ronda sí Esta ronda tiene que ser la nuestra Vamos allá En este caso No sé dónde están Tremenda bugueada Me he pegado La verdad A ver Dónde están Necesitan en bar Vale Vamos a entrar por trofeo Yo creo eh Cien por cien además Cien por cien Lo que pasa Es que claro Si tengo A ver La cabina está ahí Esto atraviesa Gente No creo No creo que atraviese No creo que atraviese No creo que atraviese De ahí no sale Ya te lo digo De ahí no sale No la jugamos No la jugamos No la jugamos Es que no sé si va a atravesar bro Y tiene pocas balas esto Que es lo peor Tiene pocas balas Es lo malo Y me voy a quedar aquí Toda la ronda Me sudo la polla Esta pava está muerta ¿Sabes? Esta pava está muerta Esta pava no se mueve de aquí Ya te lo digo yo Vamos Porque me llamo yo San Pedro Vamos Te lo digo yo Chavales Nos quedamos aquí Me da exactamente igual Me da exactamente igual Ven Perfecto Me encanta Ah si si ¿Has visto? Impresionante Este señor Este señor Ha encontrado una bomba Ah bueno Que estaba aquí Bueno chavales Espero que os haya gustado Este día Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Dejarme abajo En los comentarios Que os ha parecido La skin Si os ha molado o no Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece Lo he dicho a veces Pero bueno Lo que hay Y nos vemos En el próximo vídeo Chao